La inseguridad y una sustracción de una cosa que es muy significativa, más que el valor económico que tiene relativo, es un valor afectivo, moral y religioso, lo que faltó, porque no es así, porque es un cinerario que tenemos en la parroquia donde se depositan las cenizas de los fieles que quieren, que ahora está autorizado y se puede, en lugar de oración porque está en el templo, y bueno, justamente se le hace algún remate artístico, una cosa como cualquier cosa que está en la iglesia, o una plaza, no es una tapa que, si ustedes la ven, tiene un angelito arriba, es de forma triangular porque respeta como era antes el sagrario de la parroquia vieja, es de, no sé si de acero o de aluminio, no es de bronce, no es de mucho valor material, diríamos, pero sí tiene un valor artístico porque está hecha con un significado y a su vez, bueno, el lugar que ocupaba, no es lo que lo representaba, ahora tenemos un tapado provisorio hasta que hagamos otra y veremos de otra manera, ¿no? ¿Le llama la atención el horario en el que fue, la modalidad, la manera en la que actuaron? Sí, fue realmente, porque fue a esta hora, más o menos antes de ayer, a las 10 y media, pero cuando se da todo en contra, porque la tapa tiene una alarma que estaba puesta, pero no sonó, si ustedes ven, está justo a una hora de alarma porque no andaba la alarma, la sirena, pero nos dimos cuenta porque al ratito que la policía, que vino enseguida, porque la central sí le avisó a la policía, dijo, bueno, disculpen, digo, acá no pasó nada, cuando lo acompañó a salir, veíamos que faltaba la hora, así que había sido ahí al ratito y estando abiertas las puertas, como estamos nosotros ahora, ¿no? Porque vos ves que está acá y fue que pasaron dos personas con un carrito, algunos que andan cirugía, y uno se metió, lo arrancó porque es de metal, pero como el pie es de mármol, está juntado con los tornillos, pero va a hacer palanca, haciendo palanca y cosas, lo puede sacar, y bueno, ¿qué va a hacer? Lo mismo por la cámara que nos facilitó un vecino. Mencionaba la alarma en la parroquia, ustedes tuvieron que tomar estas medidas de seguridad porque ya habían sido víctimas de robo, ¿no? Y hace datos que tienen, pero hace... yo con la pandemia ya me perdí, pero entre últimos dos años, un año nos robaron los cables de la luz, yo pensé que se había cortado la luz y resulta que no robaron el cable, y después de otra vuelta nos robaron la subida del agua porque eran, aparte, viejas, los caños viejos de plomo, ¿te acordás?